Aquel que no ve la flor no se diferencia de los bárbaros y aquel que no imagina la luna no se distingue de las bestias deja atrás a los bárbaros y a las bestias sigue el camino del universo y vuelve a la naturaleza la luna no se distingue de las bestias la luna no se distingue de las bestias la luna no se distingue de las bestias Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.